Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya llegamos, el cabo y Carlos. ¿Cómo están, huevonautas? Buenas noches. Y además, Oscarito Flores, aquí con nosotros. Sí, ya está aquí el invitado de esta noche. ¿Qué es el manejado? Ah, ya se dejaron, Juan, Oscarito. Ya el boca, ¿verdad? ¿Ya qué hago? Él paga el mando. El mando. Él no me comió. El boca es el que no me comió, ¿verdad? Oye, tenemos muchos mensajes. Vamos a ver los mensajes. Y luego ya empezamos a platicar ya con él. Yo no sé quién está más loco que Oscar o Boca. Hijo, yo creo que está difícil. Muy difícil. Y además, muy padre también, porque cada locura que se le ocurre a Oscar, pues siempre está ahí, manifestada en todos los personajes, ¿no? Yo creo que parte de toda esa locura es que está manifestada en todos los personajes. Ahí salió mucha. Ahí salió mucha. Sí, puedes ver, estitofrenia, sociopatía. ¿Qué es lo que tenemos? Claro, claro. Bueno, no, 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 no. No es normal que sea. Uno más controlado, una menos controlada, pero es todo controlado, ¿no? Claro. Dice por aquí que Osukel, hazlo una pregunta en el campamento. ¿Banano también se altera cuando le dan su dalai? No, no le han dado dalai en el campamento. No, no le han dado nada, por eso se le tiene. Exactamente. Señores, el servidor se anda cayendo. Bueno, ahorita lo veo al aire. Espero que no se caiga. Es que han de entender que son tantos los conectados otra vez, que de repente se atalanta esto. Entonces, señor Oscar Flores, sin ofender, pero a ratos con su voz con la de Luis Alfonso Mendoza. Geniales imitaciones. Las que más risa me dieron fueron la de Carlos de San Luis. Gracias, señor Villagui. Ah. Y cuando dice, nana. Nana. Saludotes dice Samo Houston. Y por acá nos dice Mauro. No, qué malo que dicen esos chamosolanos con lo del doblaje. Si el doblaje que hacen allá es horrible, por eso es que ese país está como Estado. ¿No, Oscar? ¿Puede otra vez imitar a Mario Castañeda? ¿Pero para qué quieres que hable como Mario Castañeda? No entiendo, la verdad. El invitar soy yo. O sea, Mario Castañeda no tiene que haber aquí, los hícaros. ¿Por qué? Yo lo hago aquí otro día. Si yo llego y te pregunto qué es la cosa, y luego te voy a volver a ir al... No, pero imagínate. Es buena onda. O sea, es algo que yo puedo entender. No sé por qué la gente me pregunta cuánto se quiere decir algo rápido y me creo que se puede hablar y... No lo entiendo, ¿verdad? No, la verdad no. No entiendo, la verdad. Y por eso es lo que... ¿Y entonces pasó? Winnie llegó con su vestido rojo. ¡Qué mierda! Átras dice... Una pregunta para Carlos Pegavo y para el buen Oscar que hoy nos acompaña. En Pica Flash se abrió un tema sobre doblajes groseros en los cuales se dan ejemplos en los que se usa el lenguaje altisonante. Sin embargo, hay quien dice que un doblaje es mejor porque en lugar de decir maldición dicen mierda. Bueno, ya saben. ¿Creen realmente que sea así? Porque yo he dicho que no. Solamente disparar mil majaderías por segundo en un doblaje forzosamente lo hace bueno o mejor que otros. De todos modos, aquí les dejo el link del tema para que puedan checarlo. ¿Hay clientes? Es que hay clientes que lo piden y clientes que no lo piden. Y pues tenemos que darle gusto al cliente, ¿no? ¿Quién es el que paga? ¿Quién es el que paga? Apenas le cuentas. Hay películas y series que van a ser para adultos exclusivamente y que piden ese tipo de lenguaje, ¿no? Como American Pie, ¿se puede? American Pie. Yo creo que ahí hay dos circunstancias básicas. Uno, lo que solicite el cliente y dos, lo que la coherencia indique. Claro. Porque a veces el cliente puede decir, sí, pongan las majaderías que vienen en la película originalmente y se ponen esas majaderías. No tenemos por qué ser tan mojigatos o ser más papistas que el Papa. Si la película está hecha con todas esas majaderías, el doblaje se supone que debe de hacerse con todas esas majaderías. Ahora, si la película no las trae, no hay por qué ponerlas. Porque se han dado casos de que la película originalmente no trae majaderías y se le ponen todo ese tipo de... Claro, o sea, liberantes. Entonces, ahí hay que valorar la situación. Por ejemplo, una caricatura como South Park. South Park es una película con muchas majaderías, originalmente. Y si le quitas esas majaderías, ya no es South Park. Claro. Entonces, tienes que doblarlo como viene originalmente. A mí me parece, y de eso adolece mucho, por ejemplo, Disney, que de repente se ven demasiado mojigatos. Se van al otro extremo. Se van al otro extremo. Simplemente voy a platicar una anécdota que nos muestra que no hay que ser más papistas que el Papa. ¿Te querías pintar a Woody? No, eso está mal. No, el asunto es que estábamos grabando una película donde se hablaba de la lucha del bien contra el mal, pero el bien encarnado en un demonio. El mal encarnado en un demonio. Y el bien era un escritor que lleva a dar a una celda en un pueblo. Y ahí hay una niña que dice que habla con su... un niño que habla con su hermana, que su hermana estaba muerta, y que la hermana le hablaba al niño y le decía que Dios quería tal o cual cosa para pelear contra el demonio y demás, ¿no? Bueno. Pero resulta que a la hora de que estamos doblando la película, yo era el periodista aquel, que era como responsable de guerra, y que en un momento en la guerra había entrado al baño, se había encontrado ahí a un soldado que estaba matando a otro, pero ese soldado que estaba matando al otro estaba poseído por un demonio, y había puesto una bomba en el baño. Entonces el demonio se ve sorprendido por este periodista y le dice, bueno, pues ahí está la bomba y a ver qué hace. Y sale corriendo el demonio. Y el periodista sale corriendo y en lugar de alizarle a todos ahí en el lugar que había una bomba, sale corriendo, se salva él y muere muchos allá adentro. Él nunca le dio la vista. Entonces ese remolimiento lo traía él desde aquella época. Total, cuando ya es mayor el hombre, va por ahí en una carretera y resulta que se le avería su... Más bien se detiene a hacer una necesidad ahí de la carretera y le aparece ahí un patrullero, un policía, que se lo lleva a la cárcel y resulta que es el mismo demonio. Sí, en el cuerpo de aquel policía. Lo encarcela, lo mete ahí en las celdas, y ahí es donde el niño le dice a este señor, al periodista, no se preocupe, mi hermana me dice cómo podemos salir de aquí porque mi hermana habla con Dios y yo hablo con mi hermana. Entonces, pero entonces el meollo es que no quería que se mencionara la palabra Dios. Se le decía, es que el señor le habla a mi hermana y mi hermana le dice lo que le dice el señor. Pero entonces llegó un momento que ya no se entendía. No, estás hablando de Dios y el mundo. Exacto. Pero estaba prohibido decir Dios. Sí, está prohibido. Entonces, yo llegó un momento en que era como llevan como 15, 20 looks que hacían, de unos 80 y tantos o 100 y tantos que tenía yo. Y se hablaba de que el señor le dijo a mi hermana que no sé qué. Llegué un momento en que le dije, no, no por qué me ganas de esto. Y le dije al director, ¿sabes qué? No se está entendiendo nada. Le dije, no podemos decir Dios, entonces, ¿sabes qué? Yo me reduzo a hacer la película. Llama a otras dos. Porque si se trata de Dios contra el demonio, yo voy a decir Dios, no tengo por qué renegar. En primer lugar, soy capaño, yo creo en Dios. Y en segundo lugar, ¿qué está hablando de eso? La película habla de eso, ¿por qué no decirlo? Es como las películas que dicen, ¿qué es malo? O sea, es de... Ajá. Y tú le pones maldito y impérselo. Y el gente no va diciendo lo cual. Aunque le ponga el tono de que va a estar ahí acordado como más, no va a salir igual. Entonces, todo eso, yo pienso que se vuelve uno más capista que el Papa. Y no debería ser. Hay público para todo, hay productos para todos, hay diferencia, hay variedad. De eso se trata de este trabajo. Entonces, no hay caricaturas para chiquitillos, para chiquitillos, para adultos igual, y para eso hay la gran llama y todo. Y no es necesario. Si no existen las palabrotas, o si no existen las expresiones anticonacias en la película, ¿para qué las pones? Ahora, si sí existen, pues hace el doblaje y lo pones, porque está dirigido para diferentes segmentos. Claro. Con coherencia, porque hay quien las pone nada más por poner. Claro. Es tratar de hacer un juego. Sí, yo he visto últimamente algunas películas donde mintieron a fuerza algunas expresiones. Y nos estaba dicho también, lo comentamos, ¿no, Pabón? Que habíamos visto también en la era del hielo, que nos pareció muy buena el doblaje. Hubo cosas que no tenían por qué estar ahí. Mira, yo, por ejemplo, el Jabba Dabadoo, no lo encontré en ningún caso que existía, porque el contexto Jabba Dabadoo es muy rico dentro del esquema picapiedra. ¿Por qué recurrir a ese gag barato dentro de una película que por sí solo podría tener toda su fuerza y podrían haber inventado su propio lenguaje u otro tipo de igualdad? ¿Uno es el gag? Exacto.